¡Vámonos a los IMI, gente! ¡Vámonos a los IMI, gente! Es una cosa muy arquerosa y una locura Imagina que lo haga un cura Es justo a mi abujone Por un paquete de tigretones Cuando veo un torero Lo que me produce Que veo mucho traje Pero pocas luces Demuestra su valentía Su gran hombría Que somos machos Mientras la sangre del pobre toro A ellos le salpica Tiene la pichachita Es justo a mi abujone Por un paquete de tigretones Yo soy una curva Yo soy una curva Yo soy una curva Estoy rellenita Me pesan los huesos Tengo barriguita Mi cuerpo no se asemeja A los estándares patriarcales Capitalistas y normativos Que imponen norma Yo en verdad estoy gorda Yo en verdad estoy gorda Me pesan los huesos A mi abujone Por un paquete de tigretones Conojo Millennial Que va de moderno Y todo lo antiguo Le parece un muermo Él es un gran influencer Y un instagramer También youtuber Y ochenta selfie Todos los días Hasta ser chiquillo Tápate los tobillos Por un paquete de tigretones Ahora el satisfayer Se ha puesto de moda Es una ventosa Que te hace chupona Se le tarda 15 segundos En tener un orgasmo Es una cosa vista y no vista Y en un sonido base que fluya No tengo tanta bulla Por un paquete de tigretones Soy ecologista Cuido el medio ambiente Los desodorantes No son convenientes Yo uso productos míos Miedra de alumbre Nada de spray Nada de alcohol Nada de perfume Ni de amoníaco Le sigo el endorso barro Me busco a mi abujone Por un paquete de tigretones Me da una fatiga Me da una fatiga José Manuel Soto Porque es tan machista Porque es tan machista Como Pablo Motto Igual que Bertino Cone Es un falloso Y entonces me deje Mamarracho Sabe de todo Y va de sobrao Como será el puñado Por un paquete de tigretones Por un paquete de tigretones Gracias por ver el video Gracias por ver el video